Amistad Corre justo cuando dos personas van volando juntos Suben a lo alto sobre la otra gente Como dando un salto en la inmensidad Y no habrá distancia ni desconfianza si me quedas en mi corazón ya siempre Porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés, nos encontraremos unidos Uno en brazos del otro es el destino En la misma calle, bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie, no nos perderemos Abre bien los brazos, mándame un aviso No te quema duda, yo te encontraré No estarás ya solo, yo estaré continuando el vuelo Que lleve con mi corazón ya siempre Porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés, no nos queda más que un camino Solo habrá dos amigos tan unidos Que en mí, no te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Que en cada sitio que estés, pero en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré En cada sitio que estés, en cada sitio que estés Tú me llevas conmigo dentro del corazón En cada sitio que estés, nos rotaremos juntos En cada sitio que estés, nos rotaremos juntos En cada sitio que estés, en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré ¡Suscríbete al canal!